El señor Joao Rosales, quien también se identifica como Joao Gabriel Alberto Aguilera Rosales, inició un procedimiento demandando la nulidad del testamento. Esta resolución tuvo como consecuencia que se determinara una cosa juzgada y dejando sin efectos esta pretensión del señor Rosales. Se resuelve y de manera posterior presenta un amparo. Este amparo, posterior al estudio que se llevó a cabo, de igualmente se resolvió y se resolvió de una manera absolutamente definitiva por ser improcedente. A pesar de ello, el señor Rosales pretendió seguir impugnando bajo otros argumentos y alegatos que nada tenían que ver y que legalmente no eran coherentes ni congruentes y determinó que había sufrido daños a derechos humanos, por lo cual inició un procedimiento adicional ante la Suprema Corte de Justicia en México, el cual fue determinado igualmente como improcedente y además desechado. Con esto se pone punto final de manera definitiva y absoluta a cualquier pretensión que pudiera tener el señor Rosales en relación con la sucesión testamentaria de don Alberto Aguilera. ¿Existe ya una sentencia de esa última instancia judicial de lo que es la Corte Suprema que dé la razón a Iván Aguilera como heredero universal? Absolutamente, pero no solamente el pronunciamiento es que le dan la razón al testamento, a la sucesión, sino que desechan cualquier pretensión de Joao Rosales. Por supuesto que existe el documento. Y por lo tanto Iván ya puede acceder a la herencia, ¿no? Se tienen que hacer ciertos formalismos, pero sin duda alguna lo puede hacer. Por lo que se refiere al señor Pablo Aguilera Valadez, hermano de don Alberto, se le obliga y se condena al señor Aguilera a diferentes prestaciones, como veis, la entrega inmediata de estas propiedades, además de la entrega, el pago al corriente de cada uno de los impuestos involucrados durante los 10 años que tuvo la ocupación, y además de hacer las mejoras o enmiendas necesarias para entregarlas en una perfecta condición. Lo único que no condenaron al señor Aguilera fue al pago de gastos y costas que originó como consecuencia de este juicio, pero eso ya fue una cortesía por parte de nosotros. ¿Cómo usted cree que hubiese sentido, Juan Gabriel, al ver a sus hermanos en casa, en el San Parado y en la calle? No soy psicólogo para hablar de sentimientos. Silvio Aguilera posee 11 propiedades de Juan Gabriel mismas que dijo que le iba a devolver. ¿Cuál va a ser el procedimiento en este caso? Se llevarán a cabo las acciones necesarias para restituir las propiedades a favor de la sucesión y de manera posterior a la edad universal. Es uno de los productores más reconocidos de la música urbana y ha trabajado con artistas de la talla de Ozuna, Anuel y Donomar. Su nombre es Luían Malavé Nieve, mejor conocido...